Las preguntas en las que me voy a centrar es ¿Qué tipos de tratamiento existen en oncología según el momento en el que esté el tumor y vayamos a tratar? ¿Qué tipos de fármacos tenemos? ¿Y cuál es el futuro de mi especialidad hacia dónde vamos? Lo más importante es que los tratamientos que curan el cáncer de cabeza y cuello son dos o la radioterapia o la cirugía. Entonces, ¿por qué los oncólogos médicos estamos siempre en medio? Pues porque nuestros tratamientos pueden ayudar a estos dos procesos. Según el momento en el que lo hagamos, si lo que primero vamos a poner es un tratamiento de quimioterapia y en función del resultado de este tratamiento iremos a radioterapia o a cirugía, esto es lo que se va a llamar tratamiento de inducción. La idea es disminuir el tumor y poner a la persona en las mejores condiciones para llegar al tratamiento curativo. Esto ha demostrado que sí que es eficaz, que sí que aumenta la supervivencia en los tumores de nasofaringe, los que decía el doctor Barbera, que están detrás de la nariz. En el resto de tumores ha habido muchos estudios intentando aumentar la supervivencia y no ha quedado claro. Por lo tanto, a día de hoy es un tratamiento que se queda para algunos pacientes que tienen un crecimiento muy rápido del tumor, que si los metemos en una cirugía puede que no sea curativa o que la radioterapia sea muy compleja por el rápido crecimiento que está teniendo el tumor. Y son pacientes que tengan muy buen estado general para que puedan llevar bien el tratamiento y llegar en muy buenas condiciones a su tratamiento definitivo que será la radio y la cirugía. Cuando lo que hacemos es sumar la quimioterapia a la radioterapia, el tratamiento que va a curar es la radioterapia. Pero nosotros lo que estamos haciendo es un tratamiento sensibilizante, es decir, aumentamos la posibilidad de que esa radioterapia penetre en las células de tumor, en las células malignas, y las destruya. Obviamente, si este tratamiento sienta mal, lo que tenemos que parar es la parte de la quimioterapia, con lo que se sigue es con la radioterapia. Según el momento en que hagamos este tratamiento, este tratamiento puede ser un tratamiento definitivo. En el comité de tumores, donde todos nos reunimos, decidamos que lo mejor es una radioterapia y el paciente esté en condiciones para poder añadir alguno de nuestros fármacos. Entonces, eso sería un tratamiento radical o curativo. Si hemos hecho primero una cirugía, pero sabemos que la persona tiene mucho riesgo de que el tumor vuelva a salir, lo que hacemos es una radioterapia, que a veces asociamos a quimioterapia, preventiva o, en términos finos, adyuvante. ¿Y qué nos pasa en otras ocasiones? Pues en otras ocasiones, el paciente no tiene la posibilidad de hacer un tratamiento curativo ni con cirugía ni con radioterapia. O se ha ido haciendo, pero llega un momento en el que el tumor ya no se puede tratar con estas dos modalidades. Si ahí hablamos de un tratamiento paliativo, eso será solo tratamiento médico y los objetivos serán, pues como os decía, alargar tiempo de vida y las menores molestias posibles. Tratamiento paliativo no gusta. Y de hecho, a algunos de mis pacientes, cuando se lo explico, tengo un paciente en concreto que se enfada conmigo cada vez que se lo digo. Porque venía de la privada, en la privada jamás se había nombrado la palabra paliativo. Y es como, qué pesada es usted, doctora, con esta palabra. Esto lo que quiere decir es que no le vamos a poder curar. Eso es importante de cara a las perspectivas de vida que cada uno tiene y cómo quiere vivir cada uno su vida. Paliativo no quiere decir que nos vayamos a morir en un tiempo muy corto y que vayamos a tener grandes penurias. Paliativo quiere decir que no podemos curar. A día de hoy, con nuevos tratamientos, estamos consiguiendo llegar a vivir años, cosa que hace 20 años no podíamos hablar de que en estas circunstancias vivir años. Y en cuanto a los fármacos que usamos, pues en oncología, aunque hablemos mucho, lo que tenemos son cuatro tipos de fármacos. No tenemos más. El más antiguo es la hormonoterapia. Ya hace mucho tiempo que se demostró en cáncer de mama y en cáncer de próstata que los tumores tendrían una tendencia a crecer por culpa de hormonas que tenemos en el cuerpo y si bajábamos las hormonas sexuales femeninas o sexuales masculinas, estos tumores no se reproducían. Bueno, pues a día de hoy en cáncer de cabeza y cuello os lo nombro porque sí que existen algunos tumores, estos raros, como decía el doctor Barberá, de las glándulas de la saliva, que sí pueden expresar hormonas y que los tratamos con tratamiento hormonal, pues como si fuera un cáncer de próstata, tanto en mujeres como en hombres. O bien como tratamiento paliativo cuando la enfermedad no se puede operar o bien como tratamiento preventivo cuando hay riesgo de que la enfermedad vuelva. Ponemos tratamiento hormonal durante uno o dos años para bajar el riesgo. El siguiente tratamiento que surgió en oncología es la quimioterapia. Aquí es donde tenemos una gran variedad de fármacos. La quimioterapia se ha demostrado en todos los tipos de tumores de cabeza y cuello que puede conseguir respuestas. Respuestas es disminuir tamaños o cronificar la enfermedad. La quimioterapia, la acción, es muy directa. Es decir, son fármacos que van frente a células malignas, células que están intentando crecer rápidamente y las destruyen por distintas zonas de las células, por distintas vías, pero básicamente ese es el mecanismo. Entonces, como vamos a destruir células, sin mucha más distinción que aquellas que se están reproduciendo muy rápidamente, tiene bastantes efectos secundarios porque puede alterar células malignas. Muchos de ellos, no todos, pueden producir pérdida de pelo, alteraciones en las uñas, porque son zonas de nuestro cuerpo que tienden a crecer rápidamente y se ven afectados por estos fármacos. Hay distintos tipos, sobre todo hay tres grupos dentro del cáncer de cabeza y cuello de fármacos que utilizamos y cada uno de ellos tiene distintos efectos secundarios. Y eso, una vez que estamos en la consulta, intentamos explicarlo muy bien. Porque la idea que uno tiene de la quimioterapia en las películas es alguien calvo y vomitando. De hecho, me ha costado mucho encontrar un dibujo en que tuviera pelo la persona que estaba sentada recibiendo quimioterapia. No con todas nuestras quimioterapias se cae el pelo. A veces resulta llamativo cuando viene alguien con la peluca preparada porque su familia le ha dicho que necesitaba una peluca y no la va a necesitar. O sea, que todas estas cosas de las que puede producir lo explicamos. Si es cierto, como hablamos de tratamientos que van intravenosos, los efectos secundarios nos pueden aparecer en cualquier sitio. Es decir, que cuando al cirujano no le podemos decir que nos duele la rodilla por culpa de su cirugía, ni a radioterapia le podemos decir que nos duele la rodilla. En nuestras consultas, si duele la rodilla hay que ver, por si acaso pudiera tener que ver o no. El tercer tratamiento que surgió es la terapia dirigida, una diana. Con el conocimiento que tenemos de la biología molecular y de cómo son los tumores, sabemos que algunos tumores expresan, tienen unas proteínas que las tiene sobre todo el tumor y apenas las tiene el resto del organismo. Con lo cual se fabrican medicamentos anticuerpos que intentan ir directos a buscar esas células con esas proteínas en concreto. Esto sí que es eficaz, sí que se usa en cáncer de cabeza y cuello. Llamamos el de las zonas comunes, el de la vida oral, el de la faringe, la hipofaringe. En esos tumores, el 90% de ellos expresan una proteína. Por lo tanto, tenemos una terapia dirigida que nos vale para esos tumores y que ni siquiera hacemos la prueba si la tienes o no la tienes, sino que directamente ponemos el tratamiento. Esta terapia dirigida se usa tanto con radioterapia como sensibilizante, como explicaba antes, cuando queremos que la radioterapia tenga mejores efectos y se usa sobre todo asociada a la quimioterapia. Porque por sí solo, la respuesta que puede tener es vágica. Y los efectos secundarios que tiene son distintos a la quimioterapia. Los efectos secundarios suelen ser sobre todo a nivel de la piel. Son efectos mucho más llevaderos y esto nos permite hacer tratamientos mucho más largos. Así como de la quimio, por lo general, se hablará de meses, de vamos a hacer tantos ciclos y paramos, de este tipo de terapias dirigidas se puede hacer durante mucho tiempo. Más novedoso es que hemos encontrado algunas otras proteínas que están en algunos tumores de estos poco frecuentes de glándulas salivares que nos permiten respuestas muy espectaculares. Es decir, hay algunos tumores de glándulas salivares que tienen unas dianas para las que ya existen tratamientos aprobados desde el año pasado que a veces consiguen el control de la enfermedad en un 80-90% y las respuestas duran más allá de dos años. Por lo tanto, eso tenemos que buscarlo en aquellos tumores que sean de glándulas salivares porque va a cambiar la perspectiva de estos pacientes. Y la última en llegar fue la inmunoterapia. Y es la última en llegar a cáncer de cabeza y cuello, pero no es algo que no se conociese. La inmunoterapia se empezó a trabajar en los años 60, pero el problema que tenía la inmunoterapia era los fármacos que se utilizaban, que producían unas reacciones tan fuertes en el cuerpo que eran muy difíciles de soportar. Lo que ha ido cambiando es que en los últimos años, a partir del 2010 empezamos a ver los primeros resultados, los fármacos que utilizamos son anticuerpos más específicos y que producen muchas menos reacciones. En cáncer de cabeza y cuello esto ha llegado en 2016. Todos tenemos en el cuerpo un equilibrio entre células que se están volviendo malas, que están teniendo mutaciones, y nuestro sistema defensivo que las reconoce y las limpia de tú fuera, tú fuera. Algunas veces eso falla y entonces no lo reconocen, nuestro sistema inmune, nuestras defensas no lo reconocen y esas células crecen, crecen, crecen y pueden reproducirse y es cuando nos dan lugar a un tumor. Bueno, pues la inmunoterapia lo que busca es activar, reforzar a ese sistema inmunitario para que sea capaz de reconocer a esas células tumorales y pueda destruirlas. Es una terapia que tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia, pero sí puede tener también efectos y hay efectos a nivel de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque las defensas las tenemos en todo el cuerpo. Si nos pasamos activando esas defensas, en gente que sea más sensible, esas defensas pueden pelear contra tejidos sanos. Por lo tanto, es un tratamiento que responde menos gente que a la quimioterapia, pero los que responden tienen menos efectos secundarios y su tiempo sin que la enfermedad crezca dura muchísimo más. A día de hoy, este tratamiento lo podemos utilizar o solo como un fármaco único o lo podemos utilizar combinado con la quimioterapia para intentar, juntando fármacos, el poder disminuir más ese tiempo de crecimiento de los tumores. ¡Gracias!